El Manau con los Chañares Vivo en el monte Palomita Donde se lastima el viento Con las espinas del Garabata Donde se lastima el viento Con las espinas del Garabata Cuando la noche es oscura Torian los perros cerca el corral Seguro que el Sacha Puba Por ahí cerquita no más hay ronda Seguro que el Sacha Puba Por ahí cerquita no más hay ronda Guitarra dame tu acento Te doy mi copla, soy montarán Ruda es mi mano de achero Pero pa'l gasto me hay servir no más Ruda es mi mano de achero Pero pa'l gasto me hay servir no más Detrás de los altos molles Por donde nadie quiere pasar Vive la madre del monte En la Salamanca del Tata Supay Vive la madre del monte En la Salamanca del Tata Supay Anoche por la quebrada Vuelta a mi rancho Palomita Me dijo un verso la luna Compadecida de mi soledad Me dijo un verso la luna Compadecida de mi soledad Guitarra dame tu acento Te doy mi copla, soy montarán Ruda es mi mano de achero Pero pa'l gasto me hay servir no más Ruda es mi mano de achero Pero pa'l gasto me hay servir no más